Buenas tardes a todos y bienvenidos, bienvenidas a la segunda jornada de Imaginarios del Desarrollo Post-Extractivista y Economías Heterodoxas en el Sur Global. Nos alegramos de anunciar que hoy tenemos dos prestigiosos académicos en sus campos. En primer lugar, Bram Boucher, que es autor de un libro maravilloso que se llama La revolución de la conservación, ha acertado totalmente en la conceptualización de esto. Y luego pasaremos la palabra a Peter Housen, catedrático de la Universidad de Northumberland de Newcastle, y estudia la relación entre el criptocolonialismo y la filantropía de la vigilancia y su relación con el cambio climático. Ambos temas encajan muy bien. Vamos a dar la palabra primero a Bram y luego a Pete. Bienvenidos a los dos y Bram tiene la palabra. Muchas gracias Kites y a los organizadores por habernos invitado. Además, me encanta compartir la sesión con Pete. Espero que mi ponencia sirva de introducción a la suya. Para mí es un honor formar parte de este seminario. Es un poco raro porque no se ve al público, pero bueno, lo que he aprendido es que hay muchas personas, creo, de muchos sectores aquí, y incluso sectores gubernamentales que abordan el tema del post extractivista. Ayer asistí también y vi algunas de las presentaciones, y me encantaron. Y me encantaron. Y luego las personas representando distintas agencias gubernamentales en la sesión de inicial y me pareció muy profundo. Y esta mañana estaba hablando con un doctorado español y me dijo que el tema extractivista y el tema de los recursos es un tema de un debate importante importante en España. Y él se preguntó por qué no existía este debate en Países Bajos. Y la verdad que yo también me pregunto eso. Y me alegro mucho de que por lo menos este debate sí exista en España, en Chile, en otros países. Nosotros podemos aprender mucho de vosotros y vosotras. Y espero que podáis también provocar un debate en mi país. Yo voy a intentar contribuir a este debate, sobre todo con respecto a la conservación, que es un sector que nos ayuda a ir más allá del extractivismo y el modelo económico del extractivismo. Y claro, está claro que en el mundo de la conservación se sabe que no se puede seguir como si no pasara nada. Hay impactos globales tremendos en todo el planeta. Y el efecto es dramático y hay que compensarlo de muchas maneras. Y el sector de la conservación a veces se le considera que hace eso, que es una compensación medioambiental de los efectos negativos del capitalismo. del capitalismo. Tengo trabajo en un grupo de investigación, compitan bien, y nos hacemos la pregunta de si podemos fiarnos del capitalismo para salvar a la naturaleza. ¿La respuesta es la conservación? La respuesta es que no, pero es mucho más complejo que eso, que un no sencillo. Y voy a intentar explicar por qué. En primer lugar, es importante señalar que el capitalismo y la conservación han estado interrelacionados desde el primer momento, desde el primer momento del movimiento moderno de conservación en el siglo XIX. El capitalismo y la conservación han tenido mucho que ver, mucha interrelación, pero normalmente no se les considera como tal. Se ve, se considera a la conservación como un grupo que lucha para salvar a la naturaleza de los efectos negativos del capitalismo. Es verdad. Bueno, no está claro, no es tan sencillo. En la actualidad vemos a muchos capitalistas que también han llegado a la conclusión de que el sistema económico actual conduce a problemas ambientales y desigualdades. Por ejemplo, David Blood, el manifiesto para el capitalismo sostenible, dice que hay que dejar el cortoplacismo de lado. Y hay otras iniciativas también, como el Plan B, que dicen que el capitalismo fracasa económicamente, socialmente y también a nivel ambiental. Peter Bucca, el presidente del Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible, dice que hace falta una revolución del capitalismo. Así que muchos actores capitalistas importantes han hecho un esfuerzo por intentar construir un nuevo modelo de acumulación, una nueva forma de acumulación verde. Sabemos que hay muchos, hay un gran sector verde hoy en día. Flecha y yo lo llamamos acumulación por conservación. Y hace mucho que esto ocurre, pero ha sido especialmente significativo a lo largo de la última década. De múltiples maneras, sobre todo al ver cómo la clase transnacional capitalista y el interés, los consumidores se han aliado con los intereses transnacionales ambientales. A veces es difícil dividir entre los dos. Si vamos al Nature Conservancy, a su página web, que es la entidad más grande de conservación hoy en día en el mundo, en su página web dice, al trabajar con las empresas podemos conseguir capital humano y económico para salvar distintas, o sea, agua y distintos aspectos de la naturaleza. Y luego hay una lista de compañías. Es quién es quién de las compañías que contribuyen más. Coca-Cola, Dow, Shell, Nestlé, compañías mineras y muchas otras. Y esto también en WWWF también ocurre lo mismo. A lo largo de los últimos años también hemos visto que la terminología relacionada con la conservación cambia. Ya no son términos nuevos, pero han surgido palabras como capital natural, servicios ambientales, contabilidad de la naturaleza, nuevos mecanismos como reducir las emisiones del deterioro forestal, pago por servicios ecológicos. Voy a hablar un poco de eso, pero no en mucho detalle. Lo que yo quiero plantear es que ese modelo tiene muchas contradicciones, porque depende de la extracción y consumo continuado de los recursos con sus efectos negativos para la naturaleza. Eso es una cosa. Y luego también yo creo que esto se está ampliando muy rápidamente por la existencia de criptos, tecnologías y plataformas digitales. Pero Pete va a hablar mucho más de eso. Así que voy a hablar de nuestras ideas sobre la acumulación para demostrar algunas de las contradicciones, sobre todo entre el norte global y el sur global, cómo funciona la conservación a lo largo del planeta y cuáles son las contradicciones. Para empezar, la acumulación mediante la conservación. ¿Cómo funciona el capitalismo conservacionista? ¿Cómo forman parte de este supuesto nuevo modelo de acumulación? Para ayudarme a explicar esto, quiero compartir mi pantalla brevemente. Espero que vaya a funcionar y que todo el mundo pueda ver esto. Sí, aquí tenemos el modelo que Rob Fletcher y yo hemos desarrollado sobre la acumulación mediante la conservación. Se basa en pensamiento sistémico mundial, sobre todo Giovanni, que estudia los poderes hegemónicos que impulsan la acumulación. Y cuando sus contradicciones empiezan a obstaculizar el potencial para los beneficios y el crecimiento, se van cambiando. La idea es que esto ocurre a nivel global, pero en el largo plazo, con las estrategias de acumulación a largo plazo, hay regímenes más cortos de acumulación. Y nos centramos aquí en esos ciclos más cortos. Lo que hemos intentado demostrar aquí es que a partir de 1860, la década de 1860, es decir, el inicio de la conservación moderna, que es cuando las primeras zonas protegidas empezaron a aparecer, hemos visto tres regímenes de acumulación. Mondel, Arrighi, Harvey, o sea, buscando las ideas de estos, basándonos en estos autores. A partir de 1860, capitalismo fordista colonial, con estatismo, es un modelo de arriba-abajo con una gran dosis de violencia. Y así, esto es un enfoque de conservación, fortaleza, muy violento y en manos del Estado. Hay también otros tipos de conservación, como el inicio del turismo de la vida salvaje. A partir de 1970, vemos una contrarrevolución. El inicio del post-fordismo, algunos lo han llamado capitalismo desorganizado, con formas más flexibles de acumulación y cierta descentralización guiada por el neoliberalismo. Es una forma de neoliberalismo que tuvo que romper el Estado central y devolver el poder al sector privado. Pero claro, el resto de la sociedad también. Y luego vuelve a construir el Estado, pero en un formato neoliberal. Esto es lo que ocurrió entre la década de los 70 y el principio de este siglo. Y la conservación, pues, siguió más o menos el mismo camino y lo llamamos conservación flexible. Ya no es como una fortaleza. Ahora se trata de entender lo que vemos un poco con la descolonización. Se admite, se reconoce la violencia de la conservación de la etapa anterior y se intenta rectificar al incorporar otros activistas en este supuesto nuevo modelo de capitalismo. Y vemos esto con proyectos de desarrollo, proyectos comunitarios, ecoturismo, que juega un papel bastante importante. La descentralización son muy importantes para esto. Al principio de mi carrera, trabajé mucho en este tema para intentar analizar por qué no ha funcionado. Porque evidentemente es muy importante colocar a las comunidades locales, a las comunidades indígenas en el centro de la conservación. Porque ellos tienen que ser los agentes principales. Pero también tienen los, la población local tiene que ser responsable de la protección de la biodiversidad y saber cómo abordar las presiones que vienen de fuera y que son negativas para esa biodiversidad. Eso es lo que llamamos formas flexibles de la conservación y la descentralización, etc. Desde principios de este siglo, desde 2000, creemos que esto no es que haya desaparecido, porque tanto la conservación fortaleza como la conservación flexible siguen existiendo, tienen un efecto significativo. Y la conservación basada en la comunidad también sigue existiendo. Sin embargo, el centro de la conservación ha cambiado y lo llamamos conservación ficticia. No es un término que se utiliza en la comunidad de conservación. Sin embargo, a través de pagos por servicios ambientales, Red Plus, que mencioné antes, la compensación de carbono, la banca y las humedales, etc. Podemos ver cómo el mundo capitalista se refleja en estas prácticas que se están llevando a cabo en la conversación. Se trata de una forma de conservación que se beneficia de la financiación de la naturaleza. En primer lugar, degrada la naturaleza, luego lo conserva. Al mismo tiempo, no efectúa un cambio positivo. Así que el cambio climático no ha dejado de existir. La crisis de extinción sigue existiendo. A lo mejor se ha podido salvar algunas especies, pero el problema general no ha desaparecido. Y para nosotros eso, por eso lo llamamos ficticia, conservación ficticia. El valor que se asigna a ir más allá del extractivismo y a seguir como si no pasara nada, está totalmente divorciado de lo que ocurre en la práctica en nuestros ecosistemas, sobre todo en el sur global. Así es como entendemos la conservación ficticia. Y es igual que el capital ficticio. Es capital que se introduce en circulación y normalmente en términos de crédito y deudas, vivimos en una economía llena de deudas y la conservación ficticia es similar porque asigna valor a iniciativas supuestamente verdes conservar la naturaleza de una manera que hace que el valor que se genere mediante eso, es decir, especular financieramente con formas de conservación. Y todo eso no tiene nada que ver con las realidades de la conservación en lugares específicos. Hay algunos vínculos muy tenuos que se pueden ver, pero no sabemos cuáles son los resultados. Por ejemplo, cuando pagamos por compensar nuestro viaje en avión o cuando contribuimos a plantar árboles, realmente no tenemos idea de si eso se hace y si tiene un resultado. Pero hay un elemento aún más importante y es que cuestionamos cuál es el objetivo de la conservación en primer lugar. ¿Cuál es el objetivo de la conservación? Estas formas de conservación, fortaleza, flexible y ficticia, son reflejos de estos regímenes de acumulación. Se les puede ver de esa manera, pero también se les puede ver como contramovimientos para equilibrar el extractivismo mediante regímenes de acumulación. Y eso juega un papel, evidentemente. También se puede considerar como formas de conservación porque se abren nuevas posibilidades y de beneficios. Pero, sin embargo, hay elementos significativos involucrados. Esto se convierte en una nueva lógica de acumulación en sí. Por ello, nos referimos a ella como acumulación a través de la conservación. Todo esto como he intentado explicar no resuelve los problemas a los que se refiere. Quizá tenga algunos impactos positivos locales, pero no puede solucionar la crisis ni la crisis de extinción que puede producirse. Y, de hecho, yo defendería junto a Bob y otros que supone unas grandes contradicciones y quisiera mencionar un par de ellas para darles una idea de las contradicciones que tiene este modelo intrínseca al conservacionismo. Y esto está relacionado con la conferencia de hoy. Depende del estilo de vida extractivista de muchas maneras y no voy a entrar en demasiado detalle aquí, pero a su nivel más básico significa que el crecimiento económico es necesario para pagar la protección y conservación medioambiental que primero hay que destruir para tener el dinero y poder proteger. Esta es la contradicción fundamental. Creo que todos ustedes, yo veo estos ejemplos todo el tiempo. La semana pasada en mi universidad aquí en las Midlands se nos pidió hacer propuestas para el llamado fondo de crecimiento holandés un gran fondo que son miles de millones de euros para estimular la ciencia de última generación para el crecimiento económico. Y en la página web dicen el crecimiento económico es necesario para detener la crisis del cambio climático y esto es una falacia. si vemos las emisiones en las últimas décadas vemos que esto ha sido por una contracción generada por el COVID desde hace dos años y esto es una contradicción fundamental que también se traduce en otras extrañas contradicciones que veo en mis investigaciones todo el tiempo. Quiero mostrarles un par de ejemplos. Aquí hay uno de mis estudios en el sur de África este es un nuevo lugar en Sudáfrica son lugares vallados en América también hay muchos también es ahora el caso en Sudáfrica en algunos lugares están construyendo estos lugares de vida salvaje donde se construyen casas y en otras partes las mantenemos abiertas estas propiedades para la flora y la fauna y vemos que lo verde se dirige en la parte sur es el área dedicada a la vida salvaje y el resto está todo construido estas son las imágenes que utilizan en la página web que muestra este 4x4 conduciendo por la propiedad y el eslogan es dirígete hacia la sostenibilidad en tu propio avión privado puedes aterrizar en tu hangar privado antes de ir a tu casa por supuesto esto es una sostenibilidad para las élites y forma parte de la economía de la vida salvaje en Sudáfrica que está adquiriendo bastante auge aquí tenemos un dibujo del gobierno quizá no puedan leerlo la letra es pequeña lo interesante para mí es que estas animal el baruta sudafricano el animal equivale a dinero y se muestran todas las formas en las que nos podemos beneficiar de la vida salvaje las ventas ecoturismo productos para el senderismo así que este es un modo en el que la acumulación a través de la conservación se manifiesta y depende de hecho de distintas formas de extracción si queremos llevarlo un nivel más allá he encontrado este ejemplo relacionado con mi investigación sobre la extinción que es especial en lugar de pensar que nuestros estilos de vida son problemáticos en lo que se refiere a la extinción de las especies para los ricos tú puedes ir a un safari privado en el mundo con un jet privado por 460 mil dólares por persona es una excursión de 24 días y puedes ir por todo el mundo buscando animales en peligro de extinción antes de que finalmente se extingan así que si alguien tiene este dinero para gastarlo pero si tienes un poco menos puedes ir al sur de Chile a Patagonia donde la última vida salvaje es algo que las empresas como Kent les gusta publicitar como el último lugar salvaje esto solamente cuesta 10 mil dólares por persona en cualquier caso estos son simplemente algunos ejemplos y parece que cada vez es más salvaje en lo que se refiere a las contradicciones en la estación de recursos y el estilo de vida consumista y su relación con esta nueva economía que está siendo construida y en segundo lugar sé que me estoy quedando sin tiempo pero otra contradicción es la acumulación por conservación y su impacto en la desigualdad aquí la relación entre el norte global y el sur global se convierte en algo más importante este es un argumento que Pete y muchos otros autores han hecho incluyendo uno de los primeros artículos de McAfee que se llama vender la naturaleza para salvarla defiende en su artículo y creo que es muy poderoso voy a volver a leerlo que en el mundo del mercado basado en servicios medioambientales los productos son más baratos en el sur mundial y esa es una forma de compensar y de estrategia de mitigación por tanto merece la pena adquirir los productos y los servicios en los mercados del sur y esto mantiene la desigualdad así que Kathleen y otros han defendido este argumento especialmente de Wayne también ha utilizado el término acumulación por conversación diciendo que otra forma de desigualdad que se produce es que el valor cambia cuando las organizaciones del norte se apropian de tierra en el sur que ya está bien conservada y lo vemos mucho también protegiendo áreas en el sur que ya están bien conservadas ahora se convierte en formas de vender créditos de carbono y otro tipo de formas de compensación de carbono para que las organizaciones del norte puedan seguir produciendo así que la elite capitalista en el norte global pueden comprar sus problemas medioambientales y a la vez conseguir beneficios en el proceso una tercera contradicción es que supone una alienación con la naturaleza lo que quiero defender aquí no es que esto sea una consecuencia sino que es el objetivo específico si utilizamos la naturaleza y los mercados de la biodiversidad del cambio climático si nos los tomamos en serio esta alineación es el sine qua non de estos mercados los mejores mercados globales son líquidos permite una gran rotación de bienes y servicios y la base de esta rapidez es la disponibilidad de estar separados de estar abiertos a los intercambios de mercado de alienarse para que otra persona o compañías puedan disfrutarlos siempre de forma temporal así que cuando pensamos en esto en este tipo de alienación en relación a la base de la vida la biodiversidad que nos sostiene a todos si lo vemos es muy contradictorio no todo el conservacionismo es así solo quiero hacer este comentario no todo el mundo está embarcado en esta se han realizado estudios importantes en Cambridge para mostrar que dentro de la comunidad de conservacionistas hay escépticos por tanto esta no es una imagen homogénea en absoluto de la situación y de hecho en los últimos años como he mencionado ha habido muchos conservacionistas que han hablado de la necesidad de volver a proteger las áreas pero esta acumulación por conservación ha visto que las áreas protegidas o el modelo fortaleza de conservación se basó en el modelo capitalista desde el principio así que no puede ser la salida o la solución quisiera mostrarles unas pruebas de por qué esto es así porque aumentar las áreas protegidas no nos va a sacar de la crisis de la biodiversidad alguno de los problemas del modelo extractivista es precisamente esto esto es unas gráficas de la aceleración verde que forma parte del debate creo que también se mencionó ayer es difícil de leer como gráfica básicamente pueden ver aquí todo tipo de tendencias socioeconómicas desde el PIB uso de energía uso de agua todo tipo de extracción selvas tropicales agricultura nitrógeno y todos tienen esta gráfica desde 1750 subiendo levemente y al final desde 1900 a 1950 esta gran subida y esto es simplemente una imagen y las imágenes son muy desiguales a nivel global pero lo que sí demuestra de nuevo para las élites es que esto es totalmente insostenible que este modelo es totalmente insostenible y que nosotros hemos visto que evidentemente ha tenido impactos en la biodiversidad y la crisis de biodiversidad actual que muestra la misma gráfica aquí tenemos algunas gráficas sobre las crisis de extinción que estamos analizando a la izquierda tenemos la conservacionista y la derecha las estimaciones muy conservacionistas pero vemos desde todas estas décadas este movimiento hacia el alza de la extinción de distintas especies relacionadas con lo que debería ser la norma si tenemos esto en cuenta la siguiente gráfica les muestra de hecho el crecimiento de las áreas protegidas desde 1911 y aquí tenemos exactamente la misma gráfica el mismo tipo de gráfica ascendente en verde las zonas terrestres en azul las acuíferas todas las áreas que están protegidas globalmente y la línea roja es la acumulación de áreas lo que esto nos demuestra es que exactamente al mismo tiempo que vemos el crecimiento de las áreas protegidas al mismo tiempo vemos también que esto se está produciendo así que no están separadas y quizá el movimiento de conservación podría decir si no fuera por las áreas protegidas la gráfica anterior estaría todavía peor pero yo no creo que esto sea un argumento muy convincente decir que podríamos estar peor no pienso que realmente esta es la forma de proceder todo esto nos demuestra muy claramente que la acumulación por conservación es algo muy contradictorio y no es un modelo sostenible quisiera terminar aquí porque creo que se ha terminado el tiempo y sin embargo también decir que más recientemente he defendido que las nuevas tecnologías han empujado a esta situación estoy trabajando en lo que llamo naturaleza 2.0 que son plataformas que transforman nuestras experiencias con la naturaleza en espectáculos pero al mismo tiempo las convierten en datos y en opciones algorítmicas así que respecto a la naturaleza 2.0 es el espectáculo de naturalezas muertas parece y es una contradicción entre la crisis medioambiental que se convierte en un espectáculo en sí mismo y esto se puede llevar incluso un paso más allá al mundo criptológico pero le voy a dar la palabra a Pete para ello quiero terminar aquí pero también decir que hemos estado pensando mucho en formas de salir de esta situación esto es una imagen un poco deprimente lo ha estado estudiando 15 años y Rob Fletcher también y muchos otros piensan que es importante pensar en formas de salir de esta situación en nuestro libro La conservación de la revolución tenemos la idea de la conservación amigable que va más allá del crecimiento de esta dicotomía e intentar integrar la naturaleza y las personas en una economía diferente como una nueva visión hacia la conservación y al mismo tiempo aprender de los nativos y poblaciones indígenas sobre su forma de entender el mundo muchísimas gracias por su invitación y por la atención y Pete estoy deseando oír la presentación y la conversación posterior muchas gracias muchas gracias Pete ahora le damos la palabra pueden oírme bien voy a presentar voy a poner la presentación en pantalla ¿la pueden ver? estupendo muchas gracias soy Pete Housen profesor en desarrollo internacional en Northumbria en la universidad de Northumbria es un honor ser panelista con Bram creo que nunca he escrito nada que no se haya basado en las ideas de él y hoy no va a ser muy diferente voy a hablarme de mi investigación actual que tiene que ver con el papel de blockchain en la economía verde y cómo se ha utilizado en los mercados del carbono el cripto carbono en la acumulación de recursos para la conservación también y las posibilidades de utilizar las criptomonedas blockchain como una solución intermedia se necesita un cierto contexto para entender estos sistemas pero podemos disfrutar de la presentación en cualquier caso hay distintas formas en las que se utiliza esta tecnología y quisiera hablar de muchas de ellas es bastante ambicioso quizá lo presente muy rápido pero más adelante seguir en contacto en caso de que haya preguntas o deseen mantener la conversación este estudio Red Plus que es la reducción de las emisiones causadas por la desforestación y la degradación de los bosques como ha mencionado el anterior panelista especialmente el proyecto Red Plus yo siempre he sido bastante escéptico y pesimista y este proyecto que empezó en Indonesia que empezaron a utilizar criptomonedas y blockchain como una forma de intercambiar los productos de carbono que producían y en ese momento me di cuenta de que vi algo de optimismo y pensé esto puede ser realmente muy interesante puede suponer quizá que la economía verde funcione pero no no fue el caso y les explicaré a continuación ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué blockchain? bien hay muchas razones es un momento difícil para los mercados de carbono voluntarios ha habido un confinamiento las personas no han podido participar en eventos de recaudación de fondos y entre actividades sin ningún modo de lucro las personas que tienen miedo a una ralentización económica no están donando los gobiernos están recortando los impuestos verdes especialmente en el Reino Unido debido a esta crisis del coste de vida que oímos una y otra vez en la prensa el COVID ha coincidido con una falta de confianza general hacia el conservacionismo los mercados del carbono en particular y el sector sin ánimo de lucro han estado en grandes escándalos quizá hayan oído el escándalo de Oxfam en áreas de la República Democrática del Congo y Haití ha habido escándalos que incluían torturas y asesinatos por parte de WWF de las fuerzas de seguridad en las zonas protegidas estos son o ha supuesto una falta de confianza los precios del coste de vida han subido la economía se ha ralentizado todos estos escándalos pensamos que han tenido un gran impacto hay un crecimiento masivo en las criptoactivos y ha sido hace un par de años cuando yo explicaba a las personas bueno estoy viendo la tecnología de blockchain y me miraban un poco con una cara rara y se alejaban y ahora parecía que cuando explicaba mi trabajo incluso a mi abuela pues lo entiende y me habla de dinero que ella también está invirtiendo todo el mundo lo conoce ahora es muy extraño hay personas que están llegando todo el mundo está invirtiendo en esto ahora voy a explicar lo que es lo siento para aquellos que ya lo saben pero brevemente blockchain es una base de datos digital quita la necesidad de intermediarios ya no necesitamos banqueros reguladores y gobiernos que normalmente verificaban las transacciones el blockchain es la espina dorsal de las criptomonedas que son sistemas de dinero es dinero digital y la contabilidad se externaliza a una red global de ordenadores NFTs bienes no fungibles seguramente os suena esto es el NFT más caro se vendió por 91 millones se puede comprar esta imagen o varios reactores ahora lo podría bajar pero alguien pagó 91 millones no se mueve se queda como esta son NFTs son criptomonedas pero los tokens no son intercambiables para mantener la FAF el hecho de que solo se 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 para que no existen de forma amplia para el público se restringe la capacidad de copiarlo al igual que que la música en internet por ejemplo NFTs hacen un registro de Ethereum por ejemplo facilita contratos inteligentes los tokens de blockchain se codifican con condiciones Bitcoin es similar al dinero que tienes en el bolsillo puedes ir a la gasolinera y comprar gasolina y luego con la vuelta puedes comprar golosinas nadie te controla puedes gastarlo como quieras con los contratos inteligentes se puede codificar los tokens para que solo los puedas gastar en determinadas cosas por ejemplo el arroz puedes utilizarlas para quitar la intermediación de los agentes inmobiliarias por ejemplo si pones el dinero en una cuenta un contrato inteligente facilitaría que se abriera la caja de la llave cosas así tiene muchas aplicaciones muchas que están en auge y sobre todo en el mundo de conservación así que hay que seguirles la pista así que si estáis familiarizados con criptomonedas y el blockchain y seguramente muchos sí lo saben os estaréis preguntando qué tiene que ver eso con la compra venta de carbono etcétera porque bitcoin utiliza 240 horas teravatios hoy y va a seguir porque se duplica todos los años yo diría que la prueba del trabajo que es el mecanismo de consenso que utiliza bitcoin y otras criptomonedas como ethereum es lo que la tecnología más derrochadora y contaminante que se haya inventado jamás 115 millones de toneladas de CO2 solo de bitcoin bitcoin utiliza la misma energía que todos los centros de datos del mundo juntos la central la central de carbón que más poluciona que más contamina del mundo que existe en Polonia emite la cuarta parte de lo que hace bitcoin hay dos millones y medio de máquinas que funcionan todo el tiempo 24 7 todo el año el 98% de esas máquinas se utilizan para minar bitcoin pero el 98% irán a la basura después de un año o dos sin haber hecho nada de ningún valor por tanto un gran derroche cómo podemos utilizar eso para mitigar el cambio climático es una broma pero algunas personas dicen que lo están haciendo no hay bancos los ordenadores lo hacen todo y la cantidad de gente interesada en realizar pruebas de trabajo están aumentando no sé si este juego existe también en España pero si solo tres o cuatro están jugando todo el mundo gana todo el mundo tiene su oportunidad pero si esto se tratara de un juego de crecimiento infinito cuantos más jugadores más difícil es ganar algo y el número de pelotas se reduce con el tiempo ahora hay 6,25 cada diez minutos pero dos millones y medio de personas lo están intentando así que se reduce muchísimo la posibilidad de conseguir algo cuantos más jugadores hay más hay que pulsar si hay un jugador verde está utilizando energía verde pero eso aumenta la huella ecológica de toda la red porque los demás que están utilizando combustibles fósiles tienen que pulsar mucho más este es un artículo reciente que sacamos así que esto de prueba de trabajo hay que prohibirlo lo antes posible hay muchos desarrolladores de blockchain que siguen utilizando bitcoin para mitigación de cambio climático rarísimo curiosísimo es una contradicción total pero ahí está uno se da cuenta de que muchas de las personas que están metidos en este ambiente abrazan estas contradicciones no tienen en cuenta el trabajo que ha hecho Bram y Robert Fletcher que han demostrado que hay problemas con las soluciones tecnológicas para los cambios políticos y ambientales lo ignoran lo dejan de lado dicen que bueno eso era el pasado esa era la historia ahora no tiene validez están intentando trabajar con los mercados de compraventa de emisiones ya lo hemos intentado hay otras opciones hay blockchains inteligentes que mencionaré más adelante pero en este artículo criptocarbono de hace unos años nos centramos en cómo la criptocomunidad utiliza blockchain y criptomonedas para arreglar los fallos mecánicos con red más red plus ram lo habló lo es significa reducir las emisiones de deforestación y la idea es de plantar bosques en el sur global porque ahí es más barato hacerlo hacer que sean más de mayor valor cuando existen que cuando se les tala por ejemplo para aceite de palma y demás y detrás de eso es que permites que los mercados busquen la solución más de mayor coste efectividad la empresa puede contaminar en el norte pero eso luego se compensa en otro sitio el carbono está dentro de un árbol y eso es igual que lo que se está liberando en otro lugar que contamina más pero no funciona porque hay muchos temas aquí nosotros nos referimos a cuatro problemas en primer lugar el acceso a la financiación sostenible luego seguimiento y registro luego hay problemas con la propiedad de la tierra etc esto es veridium donde yo hice la investigación de red más al principio de mi doctorado y han creado esta tarjeta de crédito tú vas a una tienda en el centro y pides y compras zapatos y ellos compensan las emisiones de tu compra al comprar un número equivalente de créditos de carbono es una empresa de Hong Kong otro es Earth Token Token de la Tierra ellos dicen que la criptomoneda va a la población de Zimbabue para recompensarles por haber plantado árboles pero en realidad ninguno de estos tokens llegaron a estas personas en Zimbabue porque no es legal hacerlo están en un país que no permite este tipo de transacción aquí otro ejemplo esto es el bosque tropical y eso permite que la población local pueda colocar dinero en esta plataforma y si plantan muchos árboles y si florece se les recompensa pero si se muere no a la comunidad criptomoneda les gusta este tipo de juego esto no tiene en cuenta las dramas de la desforestación los pequeños minifundistas normalmente esto sigue en manos de las grandes multinacionales este proyecto fue auspiciado por el programa de desarrollo de medioambiente de la de la ONU aquí mucha vigilancia es un proyecto con sensores en el agua y si mejora la calidad del agua se les da criptomonedas a la comunidad se puede hacer mediante se puede medir el contenido de carbono de la del bosque etcétera claro lo que yo haría si encontrara uno de estos sensores es ponerlo en una botella de agua y así me darían mucho dinero pero no se le puede controlar esto la comunidad de criptomoneda odian a los gobiernos les parece muy corruptos y ponen en marcha muchas iniciativas para evitar los mecanismos gubernamentales por ejemplo con el registro de la propiedad pero es nada más que una base de datos así que si se le mete información que no es correcta o si produce desventajas para un grupo indígena por ejemplo pues pasa lo mismo sin embargo la gente se fía de esta base de datos porque es de bitcoin o algo así pero realmente no tendría por qué aquí tenemos un proyecto que se llama Terra Cero que son tokens de flores ponen un sensor en una fuscia y si crece el valor del token asociado a esa flor también aumenta su valor la idea es que esto se podría aplicar también a un bosque si florece el bosque la moneda valdría más es interesante es un experimento es trabajo artístico artístico en realidad pero quizás podría funcionar en el futuro así que muchos ONGs de conservación están utilizando criptomonedas para recaudación de fondo este artículo es de hace dos años y se centró en compensaciones interesantes en este sentido por ejemplo la organización de gobiernos la criptodonación etcétera rápidamente el problema que tienen las ONG es que los jóvenes no quieren donar a diferencia de los mayores que siempre donaban de forma regular a las asociaciones y organizaciones benéficas los jóvenes sí es más probable que usen criptomonedas así que las ONG han intentado aprovechar esto Jono era un criptogato que se vendió por una fortuna en una en una venta y intentan involucrar a los niños con juegos etcétera pero una vez recaudado todo este dinero hay que trasladarlo a los fondos a donde está el proyecto y muchas veces los fondos se mantienen como criptomonedas y eso es problemático porque el dinero no se controla conforme va cruzando fronteras porque no se y no se puede recaudar impuestos hay muchos intermediarios como bitgive y libra tax y ellos intentan que la gente convierta su dinero en criptomoneda para enviarlo al exterior y porque no hay que pagar impuestos y aquí hay un artículo que sugiere que no se puede avanzar con la conservación en el mundo porque la comunidad de criptomonedas no paga impuestos bueno el problema con los modelos de criptomoneda de filantropía es que cambia la relación de poder normalmente habría a la izquierda un ONG poderoso con distintas entidades que se fían de la ONG lo que la criptodonación hace es que a veces quita la necesidad de tener una ONG internacional y a veces el criptodonante puede dar dinero directo al beneficiario o beneficiaria y a veces hay una plataforma que hace eso que dona dinero a personas que viven en Venezuela a lo mejor parece bien pero puede tener problemas por ejemplo la filantropía de la vigilancia es un gran tema aquí este proyecto se llama PROMES y el aspecto de vigilancia es muy fácil de ver aquí codifican la donación se les da a los pobres y las pobres porque claro no se puede fiar de estos pobres porque se lo gastan en lo que sea eso es lo que piensan los criptodonantes y lo que hacen es codifican los tokens con condiciones diciendo por ejemplo que solo se puede gastar en dinero o alimentos para los niños pero no se puede usar para comprar tabaco o una moto o un ordenador o alcohol pero evidentemente esto es tremendo quita totalmente la soberanía económica como si los y las pobres del sur no se merecen los mismos derechos y libertades que tenemos en el norte global así que hay muchas entidades que están retirándose de las criptomonedas Greenpeace por ejemplo ha habido problemas de financiar el terrorismo hay miedo a eso también o sea que como digo Greenpeace se retiró al igual que otras asociaciones benéficas Sea Shepherd y otros parece que les da igual siendo conscientes de los problemas de este tipo de filantropía están continuando siguen adelante esta transparencia podría ser bueno porque se les puede ver las transacciones en su cuenta pero también es negativo para la la obra benéfica en sí porque están demostrando todos sus problemas a menudo es en el sur global los más necesitados que no disfrutan de las libertades económicas que tenemos en el norte en el Reino Unido si se pueden hacer estas cosas fantásticas con las criptomonedas les interesa que sean de forma útil y así lo piensan en su conciencia que pueden ayudar a otros países por tanto hay muchos ejemplos de colonialismo con criptomonedas les voy a dejar disponibles esta presentación esto se llama World Coin una organización sin ánimo de lucro en San Francisco han ido a Sukabumi y otros lugares de Java donde piden a las personas que compartan todos sus datos biométricos su rostro su cuerpo sus huellas dactilares y les dan una criptomoneda sin ninguna utilidad intentando entrar en su sistema de ingresos que podrían utilizar más adelante para distintos propósitos ha habido muchos problemas con esto más cerca de ustedes en España se ha lanzado en Barcelona una criptomoneda Faircoin uno de mis coautores ha escrito un artículo respecto al Faircoin y hay muchas personas que están diciendo que es igual que cualquier otra criptomoneda por tanto inútil con todos estos proyectos hay muchísimos problemas alrededor de la del potencial que tienen para ser neocolonialistas y hay mucha experimentación económica que lo vemos en estudios sobre distintas comunidades indígenas que han probado estos criptomonedas y después se les indica que van a aliviar su sufrimiento pueden luchar contra los gobiernos corruptos pero no es finalmente la realidad a la que se enfrentan y mucha de esta tecnología supone tanto en el Reino Unido como en España algo que está muy presente pretendiendo ser un juego limpio hay que identificar a los receptores potenciales que necesitan estos sistemas y hay que evaluar sus impactos así que piden a los que lo reciben que hagan un test de cortisol y si muestran un cierto estrés se les dan unas criptomonedas evidentemente no lo podrían hacer en el Reino Unido pero si lo hacen en el sur así que en Estados Unidos uno de cada cinco donantes indican que ya no van a trabajar con las criptomonedas para recaudar fondos por tanto parece que todas estas soluciones técnicas necesarias o para compensar los mercados del carbono lo que puedo decir de mis estudios es que estas soluciones crean nuevos problemas no solucionan los problemas a los que se enfrenta la naturaleza me disculpo por no poder terminar con un tono más optimista pero si quieren estar en contacto y tener más información tengo un blog al que están invitados o envíenme un correo electrónico y conversaremos muchas gracias por su atención y termino aquí gracias pitt gracias bram ha sido muy interesante estamos deseando leer el artículo que ha mencionado sobre fair coins especialmente en españa en barcelona seguro que es muy polémico y provocador dentro del círculo académico tenemos que pasar ahora a la siguiente sesión con Max y Martin pero valoramos muchísimo su tiempo y por haber compartido su conocimiento con nosotros y estoy seguro que la opinión pública española aprecia y valora mucho sus presentaciones muchas gracias y nos vemos pronto chau